Bien, nos encontramos con Junior Leir, podríamos decir el buco insignia de la zona del este en el Baseball Invernal Dominicano. Junior, los Toros del Este ahora mismo en una posición cómoda con relación a los dos equipos de abajo, Águilas, Ibaeñas, Leones del Escogido. ¿Qué nos podrías decir en sentido general de esta temporada? No, de verdad, gracias, gracias por el espacio, gracias por seguir mi carrera y la de los muchachos también. De verdad que estamos en una buena posición, pero eso no quiere dejar dicho que ya clasificamos, tenemos que seguir jugando pelotas como lo hemos venido jugando o mejor, porque ahora que las cosas se aprietan y por eso que dicen que los niños se separan de los hombres en estos momentos, de verdad que hemos venido jugando buenas pelotas, pero ahora hay que rematar, como decimos, como buen dominicano, venía a jugar hoy y tratar de ganar el juego. En el caso de tuyo, se da el caso de que en los últimos tres años tú has estado en el round robin, en los últimos dos has sido campeón. ¿Cómo tú evalúas, sobre todo la temporada que viviste aquí con las Águilas, Ibañón, donde fuiste campeón, para después del año siguiente ser campeón con tu equipo de traves orientales? En realidad, yo como digo, eso se pega, pero en realidad también lo que se pega es cómo tú buscas la manera de ser campeón, cómo tú puedes ayudar a tu equipo a ser campeón, en qué el equipo te necesita para tú poder ayudar a ser campeón. Esa es la cosa que uno aprende cuando uno es campeón, tratar de cómo derribar al contrario, buscando la estrategia mejor para tú poder ayudar al equipo a ganar. Luego de ser campeón con las Estrellas Oriental, un año para olvidar en el equipo oriental, ¿qué sabor te dejó este año con el equipo de las Estrellas Oriental y a ti? En realidad, tú sabes que este campeonato lo estamos disfrutando todavía a pesar de esa temporada que nosotros tuvimos este año mala, eso no lo esperaban o no lo esperaban mucha gente para estos tiempos, pero sí, en realidad, de verdad que me enseñó bastante de cómo hay personas tan negativas que a veces se olvidan que hay un Dios y que tú tienes fuerza de poder cambiar o un grupo tiene fuerza de poder cambiar la perspectiva de la gente negativa, a positiva. Ha ganado los últimos dos años, con las Águilas aquí y el año pasado con las Estrellas, ¿a dónde ha habido más satisfacción recibiendo su anillo? En realidad decía que la Estrella, la Estrella ha visto más, pero no descarto la satisfacción de las Águilas, de verdad que fue algo bien bonito, se disfrutó bastante, en realidad, tú sabes, lo hubiera disfrutado más si hubiera sido aguilucho, pero me sentí en ese momento como aguilucho y me uní a la causa de ganar el campeonato, de verdad que fue algo muy bonito. Ya con los Toros del Este, la mentalidad, me imagino que tú eres el booking scene del equipo en cuanto ya ha vivido en las finales, independientemente de que ustedes estuvieron en la final del año pasado frente a los Toros, pero ya en el caso tuyo, eres uno de los jugadores más maduros del equipo. Ya vemos mucho, tú sabes, pero lo mío es jugar con el otro, lo que tenemos que tener es el coraje de hacer las cosas que cambien y si uno quiere y tiene el coraje de hacer las cosas positivamente, ganar, eso va a pasar con el favor de Dios. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, mi hermano.